Busque primero la paz de Dios. Toda buena bendición vendrá después. Sométense a Dios y estén en paz con Él. De esta manera os llegará la prosperidad. Job 22.21 Solo a través de la completa sumisión a mí encontraréis la paz. ¿Esto te parece extraño? Soltar para tomar el control. Cuando dejes ir el poder de tu vida que el ego desea, encontrarás una nueva forma de vivir. El camino se llama confiar en mí. La confianza es el camino hacia la paz. Tu deseo de controlar tu vida crea un muro siniestro que me separa de ti. Derribad vuestro muro y dadme vuestra vida. Las bendiciones te llegarán inesperadamente y la prosperidad te seguirá como un Cap 9 bien entrenado. En lugar de pensar en las cosas que temes perder, puedes prestar atención a las bendiciones que obtendrás. Confía en mí, cierra los ojos y cae de espaldas en mis brazos. Estoy esperándote.